Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver el análisis de mercado para la semana del 21 de mayo al 25 de mayo del 2018. Empezamos con nuestro análisis fundamental de las noticias más importantes que van a mover los mercados esta semana. Como pueden ver, bastante noticia, sobre todo discursos de personas importantes para esta semana. Tenemos para el día martes 4 de la mañana hora Colombia, testimonio ante el Parlamento de Autoridades por parte del Banco Central de Inglaterra. Día miércoles, discurso de Philip Lowe, gobernador del Banco Central de Australia. Índice de precios al consumo por parte de la economía de Inglaterra. Y finalizamos a la 1 de la tarde, día miércoles, con minutos por parte del FOMC. Día jueves tenemos discurso de Carney, gobernador del Banco Central de Inglaterra. Informe de la reunión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Y nuevamente discurso de Carney, gobernador del Banco Central de Inglaterra. Finalizamos día viernes con dos discursos bastante importantes que pueden mover mucho los mercados esta semana, finalizando la misma. A la misma hora tenemos 8 y 20 de la mañana, discurso de Powell, miembro de la Fed. Y tenemos discurso de Carney, gobernador del Banco Central de Inglaterra. Como pueden ver, estas noticias de alto impacto son discursos, por lo cual son totalmente impredecibles lo que puedan decir estas personas. Son discursos de personas muy importantes, por lo cual pueden mover bastante los mercados, mucho cuidado al operar los mismos. Vamos entonces ahora a nuestro análisis técnico para ver las oportunidades que tenemos para esta semana. Tenemos tres oportunidades posibles bastante buenas en el radar para esta semana. Empezamos con dólar franco, marco de tiempo diario, como lo planteamos anteriormente, hace algunas semanas. Estábamos llegando a una resistencia muy importante, marco de tiempo diario. Hemos ya podido despegar un poco de esa zona, sin embargo no nos dio una vela de confirmación al cierre del viernes de la semana anterior. Pero el mercado está regresando a una pequeña zona de resistencia, como lo podemos ver, marco de tiempo de H4 está regresando a la misma. Si estiramos un poco más esta resistencia, exactamente estaríamos en toda la resistencia. Vemos que ya se está empezando a cansar un poco el precio después de una ruptura bajista. Como les digo, este fue el cierre de la semana anterior, con un pequeño retroceso que tuvo, por lo cual vimos esa mecha que tenemos en marco de tiempo diario. Sin embargo, esperamos un retroceso a esta zona en la que estamos ahora y podíamos esperar con una vela de confirmación bajista, una muy buena entrada en venta en el dólar franco, marco de tiempo de H4 o inclusive marco de tiempo de H1. Si podíamos generar una vela de confirmación fuerte bajista, puede ser una excelente entrada en este marco de tiempo. Entonces, muy pendientes, dólar franco puede darse la oportunidad que esperamos para esta semana. Vamos con el Libra Y, marco de tiempo diario, lo planteábamos anteriormente, rebotando en una zona fuerte de soporte. Lo hizo con bastante potencia, subió después de testear esa zona a unos poco más de 215 pips aproximadamente. Creería que con esta vela potente alcista, rompe con esta pequeña zona de resistencia que hay acá, y está regresando a la misma en forma de pullback. Podemos verlo en marco de tiempo de H4, quizás un poco más claro. Vemos cómo está haciendo mínimos mayores, empezando a generar una pequeña tendencia alcista. Está regresando nuevamente a una zona de soporte, se está cansando, y con una vela de confirmación alcista puede ser una excelente entrada también en largo para el Libra Y en marco de tiempo de H4. O marco de tiempo de H1, si puede generar una vela de confirmación fuerte, puede ser una excelente entrada en este marco de tiempo. Muy pendientes entonces. Y euro neozelandés, marco de tiempo diario, vemos que ha generado una vela fuerte bajista al cierre del viernes, de la semana anterior, rompiendo también con esta línea de tendencia alcista que hemos trazado acá. Podríamos esperar entonces un retorno, un pullback, testeando o retesteando esta línea de tendencia alcista que habíamos trazado. Ya con una ruptura de la misma, podemos retestear esa línea de tendencia, y estaríamos también retesteando una pequeña zona de soporte que ahora se convierte en resistencia, como lo hemos trazado acá con nuestro rectángulo de color gris. Pueden ver que acá funcionó como un pequeño soporte, nuevamente soporte, nuevamente soporte, y tenemos también esta línea de tendencia que nos apoya muy bien esa hipótesis, ya que ha testeado la misma en una, dos, tres ocasiones, rompimiento de la línea de tendencia, buscamos un retesteo de la misma, con retesteo de zona de resistencia, y puede ser una excelente entrada para una caída bastante fuerte del euro neozelandés. Como pueden ver entonces, tenemos tres oportunidades para esta semana, las tres bastante buenas, estamos ya dos de ellas en zonas, las dos primeras ya están en la zona, estamos esperando vela de confirmación, y euro neozelandés esperando un pequeño pullback a la zona de resistencia. Este ha sido entonces nuestro análisis para esta semana, como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.